¡Vamos a ir todos los albanos! ¡Fascador, Fascador, Fascador, Fidio! ¡Ahí lo sacamos mucha calma! ¡Una mucha calma en el mundo! ¡Es una espada! ¡No se nos ha roto! ¡No se nos ha roto! ¡No se nos ha roto! ¡Lo vamos a hacer! ¡Lo vamos a hacer! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡No se ha roto! ¡No se nos ha roto! ¡Ahí está! ¡No vamos a hacer! ¡No vamos a hacer! ¡Gracias!